¡Cabrones! Si los que están aquí abajo o los que están allá arriba ¡Cabrones! Donde griten más, ahí voy a aventar esta pinche playera A ver quiero escuchar a toda la banda de aquí abajo ¡Cabrones! ¡A toda la banda de allá arriba! ¡Ganamos! ¡A chinga chinga! ¿Quién ganó? ¡A toda la serie! ¡El 15! ¿El 15? ¡El 15 es este güey! ¡Vamos a matarse a la toda la banda rocanrolera! ¡Solo rocanrol dice la banda! ¿Por qué no nos levantamos una canción? ¡Que chinga chinga! ¡El que no me ayuda a cantar esta canción! ¡El que no canta me canta! ¡Ay que es puto! Algo que más o menos dice así Y dice... Y todo lo que he pasado Mucho lo aprendí contigo Desde estar enamorado Hasta estar en el olvido ¡La banda! Esa dulce melodía Que quise escribir contigo No he podido terminarla Por esa razón te pido No he podido terminarla No he podido terminarla No only no 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 no... Y todo lo que he pasado He estado, he estado aprendiendo contigo Desde estar enamorado, hasta estar en el olvido Esa dulce melodía, que quizás estuve contigo No he podido terminarla, por estar en tu otra vida Algo de tu bello, para desahogar la flor Yo no sube yo, no sube yo Algo de esta noche, para desahogar la flor Yo no sube yo, no sube yo Yo no puedo ser venido, porque ya no se ama Pero lo que hay que decir, es que ya no se ama Y que se escuche el grito de la banda ropa ropa Y que se escuche el grito de la banda ropa 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 El Espíritu Santo Yo soy el amor de Dios, para que no desvieras y desvieras de Dios. Yo soy el amor de Dios, para que no desvieras y desvieras de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!